Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Inocente, me has contado tu manera de sufrir No sabes que conozco cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir No sabes que conozco cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seremos fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte, teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirme Con el tiempo, las heridas ya se pudieron curar Por alguien que se siente, verá al otro llorar De penurias e ilusiones, no me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto, me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, mirándome a los ojos Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte, teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirme No volverás No volverás No volverás Grita No sé en ver ¡Suscríbete al canal!